Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Te haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sí que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Yo sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Yo sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal El ritmo de la vida me parece mal Tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de la vida me parece mal El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Si no te hubieras ido Desde mí, échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Daréame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acordes de mí Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre, siempre dieres a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Pienso en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Pienso en ti Solo en ti Solo en ti Solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti Junto a ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esa luz que me dé libertad Mi llanto se deja escuchar Hoy es mi primer despertar Todo es tan grande y pequeño Descubro que hay sueños Descubro miradas que enfrían mi piel Creo del mundo lo bello y lo cruel Hay palabras que rompen mi hiel Pero donde existe dolor Siempre hay una semilla de amor Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar o dar perdón Sin explicar Solo un alma desnuda Esa dicha puede lograr Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de enseñarnos La verdad Es ganar en la vida el amor Amor en silencio Con voluntad Con voluntad Amor en silencio Amor en silencio Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar o dar perdón sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio, es andar a favor del viento Amor en silencio, es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor con voluntad Amor en silencio, es vivir un momento a tiempo Amor en silencio, es en un beso amar o dar perdón sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Voy a hacer de cuenta que no existí Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Amor y es mejor otros caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A que he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Que la distancia siempre serás Mi eterno amor Mi amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo Ni tiempo Ni tiempo Ni espacio Ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que no hay distancia Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Más hoy Por ti mi pecho arde Más hoy Por ti Porque me duele decirte que A que he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boletos Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Mi eterno amor Mi vez Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Mi vez Reventando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas O me voy o te vas Levo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Tu desdicha Creo Y te voy o te vas O me voy o te vas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas 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 Vives Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz Tú me voy o te vas Llevo Con tristeza en mi espalda El hilo que quedó El hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó Salvo De nuestro amor De nuestro amor El hilo que quedó De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor La, 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 la. No sé por qué no Fuiste sincera Dejaste que yo Más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Ví por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho Tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Crecí que esta vez Habrá encontrado De ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por mi volado Por mi volado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo Después de tanto amor De tanto Todo ¿Por qué me matas Siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo Así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Te dije Esta vez Habrá encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por mi volado ¡Suscríbete al canal!